Muy bien, pues buenas noches. Vamos con esta segunda sesión de BigQuery. El día de hoy vamos a trabajar mucho con SQL. Vamos a irnos directo al tema de SQL básico. Vamos a ver las bases, vamos a entender un poco de cómo funciona dentro de BigQuery y vamos a hacer algunos ejercicios. En esta ocasión, a diferencia de otros cursos, les voy a dar tiempo para que hagan el query y puedan ustedes ver cómo es que funciona dentro de sus entornos. Entonces, voy a abrir un navegador. El de Pythonista. Aquí están. Y ya saben, los apuntes están en github.com, diagonal, POSEXVAL, SP341. Se los voy a colocar en el chat. Y ya saben, los apuntes. Y vamos con SQL básico. Y para que nosotros estemos trabajando con la versión gratuita, recuerden que es console.cloud.com, diagonal y query. Y ya saben, los apuntes están en el capítulo 1 de introducción. En la parte de abajo está la liga para su acceso gratuito. Si se fijan, hubo algunas adecuaciones. Y entonces, aquí, este, HTTPS, dos puntos, diagonal, console.cloud.google.com, diagonal, bigquery. Lo voy a copiar. Lo voy a copiar. Y se los voy a colocar en el chat. Aquí vamos a trabajar nosotros, recuerden. Cuando estemos aquí, lo que ustedes necesitan es una cuenta de Google. Con esa cuenta de Google, ustedes acceden. No les va a pedir la tarjeta de crédito. Y les va a pedir que creen un proyecto. En este caso, ustedes van a la parte de aquí arriba. Y van a seleccionar proyecto nuevo. Le van a colocar el proyecto que ustedes quieran, acuérdense nada más del nombre. Y le dan crear. Y entonces, con eso, ustedes, bueno, en este caso ya tengo algún proyecto. Voy a seleccionar uno que ya tenga. Por ejemplo, este de Pythonista Dev. Y este va a ser el proyecto en el que yo voy a estar trabajando. ¿Ok? Bueno, entonces ya tenemos los apuntes. Y vamos a capítulo 2. SQL básico. Se los voy a colocar también en el chat. ¿Ok? ¿Ok? Bueno, antes que nada hay que hablar de SQL. ¿De qué se trata SQL? SQL es un lenguaje declarativo capaz de realizar operaciones de álgebra relacional. Aquí está la liga. Que son un conjunto de operaciones que describen paso a paso cómo computar una respuesta sobre las relaciones tal y como están definidas en un modelo relacional. Vamos a hablar un poco de bases de datos. Sí, efectivamente en este momento estamos hablando de Data Warehouse. Pero SQL nació a partir de un documento. Edgar Cott. De hecho, IBM tiene una página dedicada a los 50 años de esto, que fue en 2020. Fíjense nada más, ya tenemos 52 años. Llevamos para 52 años de que este señor, Edgar Frank Cott, fuera el creador de SQL. Él creó un paper. Déjenme ver si está aquí el paper que escribió. Aquí está. Y se los voy a colocar también. Esta es la obra seminal en lo que son las bases de datos relacionales actualmente. Hace 50 años, este señal, hace más de 50 años, Edgar F. Cott generó este paper para describir el álgebra relacional y cómo se podían crear bases de datos basadas en relaciones entre tablas. A partir de ahí, SQL ha avanzado mucho en las bases de datos relacionales también. Utiliza un álgebra especial y aquí es en donde en donde entran un poquito las matemáticas. Posiblemente, como les digo, a lo mejor ya no doy cursos en vivo, pero voy a hacer unas grabaciones acerca del álgebra relacional y cómo es algo que se parece mucho a la teoría de conjuntos, pero que es todavía más grande. El álgebra relacional me permite definir múltiples relaciones entre distintos objetos que tienen ciertas estructuras particulares. que se hacen referencia unos a otros o que hacen referencia uno a uno, uno a muchos, etcétera, 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 etcétera. Lo que vale la pena en este momento saber es que, bueno, todo esto se basa en papers científicos, en teorías matemáticas y el álgebra relacional es la base tanto de las bases de datos relacionales como de SQL. SQL es un lenguaje, déjenme ver si lo tengo por acá, SQL es un lenguaje declarativo. Es decir, yo le voy a declarar qué es lo que tiene que hacer. Y me permite realizar consultas que no son otra cosa más que declaraciones. La Asociación Nacional de Estandarizaciones, la American National Standard Institute, publicó una serie de documentos que definen el uso de SQL de forma estandarizada. Es decir, existe un estándar de SQL. Aquí en esta liga de Oracle están las referencias a los estándares ANSI relacionados con SQL. La versión más reciente de SQL es ANSI 2011. ANSI SQL 2011. Y aquí hay que hacer también otra anotación. SQL es un lenguaje que me permite a mí ejecutar cierto tipo de declaraciones y estas declaraciones van a computar y van a extraer datos a partir de las relaciones que yo estoy describiendo. SQL no es un lenguaje de programación. Es un lenguaje de consultas. ¿Qué significa esto? Que SQL no es considerado como Turing completo. Turing completo es aquel que tiene un poder computacional equivalente a la máquina de Turing universal. En otras palabras, el sistema y la máquina universal pueden emulnerse entre sí. Es decir, pueden ser virtualizados. Yo puedo, cualquier algoritmo que yo corra en Python, obviamente con la sintaxis adecuada, pero el algoritmo es el mismo, puede correr en Java, o en Erlang, o en Haskell, o en R, o en inclusive CSS. Inclusive puede correr en Minecraft. ¿Por qué? Porque todo lo que les estoy yo haciendo mención, es un lenguaje Turing complete. Inclusive en Minecraft. El engine de Minecraft. Es Turing complete. ¿Por qué? Es decir, pueden ejecutar algoritmos. En el caso de lo que ocurre con... ¿Alguien iba a comentar? ¿Perdón? ¿Alguien? Por ahí escuché un... ¿El ciclófono? Bueno. SQL no es tan completo. Ahora, BigQuery, como yo les comentaba, hace... el día de ayer, en la sesión anterior, ha evolucionado. Déjenme ver si tengo por aquí una gráfica de la evolución de las herramientas de cloud. Gracias. Por aquí debe de estar. Creo que esta puede servir. Ah, esta es mejor. Voy a hacerla un poquito más grande. de aquí está. Estamos hablando de que en un principio Google Cloud tenía únicamente App Engine. Estamos hablando de 2008. Estamos hablando ya de 14 años. Empezó a evolucionar sus tecnologías. La siguiente tecnología que desarrolló, la siguiente herramienta que desarrolló fue BigQuery en 2010. Estamos hablando de que lleva 12 años de desarrollo y evolución. Luego tenemos Cloud Storage, Data Store, Data Plot, todo esto. Si se fijan, de 2010 a 2013 no hubo nada más que BigQuery, Cloud Storage y App Engine. A partir de 2013 continuó el desarrollo de todos los temas que tienen que ver con serverless. Esto significa que BigQuery ha crecido. Se ha hecho cada vez más robusto. Y sobre todo se ha estandarizado. ¿Alguna vez hiciste código en Minecraft? Eso es interesante, Eric. Entonces, bueno. Como pueden ver, BigQuery tiene muchos años, tiene 12 años y ha ido evolucionando. Uno de los resultados de esta evolución es el SQL que utiliza. Inicialmente, BigQuery implementaba un lenguaje de SQL que estaba muy recortado y era precisamente recortado para poder ser compatible con Dremel. Si ustedes lo recuerdan, ¿no? Aquí les voy a pasar esta liga. Dremel es la base del SQL que está utilizando Bitcoin. Sin embargo, estaba muy recortado. Evolucionó y lo que hicieron los ingenieros de Google es estandarizarlo. Y entonces tenemos dos versiones de SQL. Tengo un dialecto que se conoce como Heredado o Legacy. Aquí está la liga a cómo funciona el SQL Legacy. Y tenemos el SQL estándar que está que se apega al estándar ANSI SQL 2011. También aquí tengo la liga. Creo que esta es una liga mala. Déjame ver. SQL estándar. Sí, esta es. Yo para poder escoger entre uno u otro, bueno, en estos momentos si yo ingreso mis expresiones, mis declaraciones de SQL dentro del editor de BigQuery, no necesito ponerle nada y automáticamente va a dar por sentado de que va a utilizar SQL estándar. sin embargo, para poder hacer correctamente bajo una sintaxis estricta este tipo de queries, se recomienda colocar un prefijo. Si voy a utilizar el SQL heredado en Legacy, entonces yo voy a colocar este prefijo. Si voy a utilizar el estandarizado, que es el más moderno, yo voy a utilizar este prefijo. como les comento, en este momento por defecto, si ustedes no colocan este prefijo, BigQuery va a detectar que lo que ustedes están enviando es SQL estándar. Y aquí viene la parte interesante. El lenguaje de SQL utiliza expresiones. SQL ejecuta las consultas mediante expresiones que incluyen cláusulas, declaraciones, nombres, referencias, variables e incluso funciones. Esto es algo muy importante. Antes, y de hecho tengo que disculparme con un amigo, se llama Roberto Andrade, a mí me parecía increíblemente aburrido SQL. La verdad, he procurado evitarlo y estoy hablando de hace unos pocos meses. Quizá lo que menos había yo estudiado en toda mi vida era SQL. Manejo datos, pero SQL simple y sencillamente no me gustaba. Yo usaba SQL únicamente para cosas totalmente necesarias. Todo lo demás podía utilizar yo, por ejemplo, muchos de ustedes han estado en mis cursos de Matplotlib o utilizaba Pandas. En el caso de generar aplicaciones utilizaba los ORMs y prácticamente nunca hacía una interacción yo directamente con los queries, a menos que de verdad fuera 100% necesaria. Justamente estudiando para este examen, el de Data Engineer, me di cuenta de toda la potencia que tiene el SQL moderno y de que desafortunadamente y es lo que ayer me lo preguntaron un buen libro de SQL para para este para BigQuery hay muy poquitos para poder aprovechar todo el poder del SQL que nos está ofreciendo BigQuery no nos queda de otra más que no sea la documentación directa de Google. La gran ventaja lo que realmente es es muy pues bastante importante déjenme ver si lo puse aquí voy a colocar acá es que la documentación está en español y tenemos la referencia entonces tenemos la API REST como maneja como maneja el este las APIs el almacenamiento todo este tipo de cosas y aquí tengo las referencias de SQL todo está documentado y en español les voy a colocar la liga y también la voy a colocar dando mis apuntes esa es la referencia general una de las grandes ventajas que tiene Google Cloud es que bueno Google en particular es que nos permite como les comentaba en sesiones previas poder practicar con laboratorios entonces aquí voy a colocar SQL BigQuery QuickLabs y aquí en QuickLabs ustedes van a tener un curso que cuesta un crédito si también acepta creación de funciones Rafael espero que lo podamos ver no estoy seguro de que lo veamos pero déjame ver si es posible este de aquí es un laboratorio en donde ustedes van a jugar un poquito con algunas de las sentencias de esto lo vamos a estar haciendo el día de hoy y mañana pero si ustedes quieren seguir practicando pueden utilizar este laboratorio Google ha hecho un gran esfuerzo por documentar su tecnología por hacer las cosas bien la verdad es bastante bastante bueno y se está pegando estándares la liga es la que está aquí arriba Pablo ya la vuelvo a poner ahí están los laboratorios y si ustedes se van a quicklabs quicklabs.com van a encontrarse muchos laboratorios hay dos recursos de aprendizaje autodidacta por parte de Google Cloud están los quicklabs en donde tiene un catálogo tanto de cursos como de laboratorios como de retos que ustedes pueden utilizar aquí les dice que cuesta créditos voy a voy a acceder accedo con mi cuenta de Google de Pythonista y en este caso en esta cuenta no tengo créditos si me voy a este icono y me voy a my account dice zero credits me voy a settings y aquí dice suscripciones y créditos yo puedo comprar créditos a través de una suscripción mensual o si quiero comprar solamente créditos individuales le pico aquí voy a colocar la la liga son dólares por ejemplo cinco créditos cinco dólares ese es el costo si quieren comprar los créditos individuales si ustedes quieren una suscripción mensual les cuesta 29 dólares pero les voy a hacer un secreto si ustedes terminan una este todo 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 un pack y se ganan un batch automáticamente google les regala mil créditos para que continúen el interés de google no es tanto que ustedes gasten dinero en esto sino demostrar que tienen conocimientos entonces voy a abrir por ejemplo mi cuenta que es la de Cuarto es en donde en donde yo estoy generando mis conocimientos en esta cuenta el otro recurso se llama cloud skill boost junto google los voy a colocar en el chat ahorita te enseño lo de la certificación de hecho de hecho es muy importante y vale la pena que lo veamos accedo accedo con mi cuenta en este caso es la de la de la empresa que que tenemos en Cuarto que es el partner de google y entonces yo tengo aquí otra vez un catálogo similar al que vimos con quicklabs en donde yo puedo pedir por ejemplo qué soluciones cualquier solución pero por ejemplo yo me estoy preparando para data engineer y entonces me dice estos son los quests los que tienen el el corazoncito es que son mis favoritos para data engineer y dice cuántos créditos cuesta además del catálogo tiene los packs entonces bueno por ejemplo tú te quieres certificar como cloud digital leader y entonces tienes aquí cuatro actividades te quieres certificar como el associate cloud engineer es este de aquí y tiene dos actividades como cloud architect como arquitecto multinube que es en lo que estoy haciendo esto es para antos en esa no hay certificación entonces solamente hay el batch aquí lo voy ya lo estoy armando yo y por ejemplo para data engineer este es el pack esta es la ruta de aprendizaje yo ya tengo algunos años utilizando google cloud ya tengo cierta experiencia entonces por ejemplo para el de el de cloud engineer y el de arquitect no estudié mucho de aquí simplemente me fui al examen este y este aprendí a partir de un par de libros para el de data engineer yo me suscribí esta ruta se las voy a colocar esta es la ruta de data engineer y si ustedes se fijan la ruta tiene varios cursos y varios retos son cursos largos normalmente se tardan uno o dos días dedicándole todo el día a cada uno de estos cursos cada curso les dice cuántos créditos van a necesitar y entonces por ejemplo yo ya que tenía experiencia únicamente estudié el de big data y machine learning este de data warehouse que fue el que hizo que se creara esta capacitación este en particular es el que me hizo que me enamorara de este de BigQuery Eric la honestamente yo soy agnóstico de las nubes donde trabajo en Qualtop somos partners de Google entonces pues me están pidiendo que yo sea certificado tenga mis certificados de Google pero la realidad las nubes no deberías tú de casarte con una de ser pues prácticamente políglota con respecto a las nubes políglota diagnóstico ahora si me preguntas por cierta especialidad yo te podría decir que particularmente para datos Google es muy bueno y otra vez BigQuery se volvió algo muy interesante inclusive dentro de Google Platform pueden utilizar ustedes una cosa llamada Databricks que es externa pero que ya está implementada dentro de la plataforma entonces todas estas herramientas de datos de analítica y sobre todo estás usando los algoritmos que usa Google de manera cotidiana todas esas maravillas que ves tú de inteligencia artificial y de deep learning y todo eso están aquí entonces esas herramientas tan impresionantes que tiene te las está poniendo a tu alcance entonces cuando tú hablas de datos de analítica cuando hablas de pipeline de datos cuando hablas de inteligencia artificial pues la realidad es que Google Cloud está pero del otro lado ahora si vas a hablar de BI hay mucha gente que está muy acostumbrada a Power BI entonces a lo mejor la solución es Microsoft a lo mejor tú estás migrando tu infraestructura de una infraestructura de Windows Server y a lo mejor lo natural es Microsoft o a lo mejor tú tienes partners que ya tienen su infraestructura sobre AWS y las máquinas virtuales están ahí y tienes los buckets de S3 y todo este tipo de cosas pues tienes que ir a AWS la realidad es que en la empresa en donde yo trabajo pues utilizamos todas las nubes pero somos partners de un proveedor entonces entonces no estoy certificado pero sin problemas te puedo manejar AWS desde la línea de comando o Azure desde la línea de comando te puedo levantar instancias de máquinas virtuales en cualquier nube la realidad es que no debes de casarte con una en particular de eso se trata entonces bueno esto fue lo que yo hice para este pack no me tomé todos los cursos como les decía yo ya conocía algunas herramientas pero esto de aquí les resuelve prácticamente el 90% de las preguntas de los exámenes de certificación y por ejemplo yo creo que el viernes me voy a inscribir para certificarme como DevOps Engineer y esta es la ruta del DevOps puedo hacerlo desde la CLI o desde la web o puedo programar APIs Eric de hecho es otra cosa interesante prácticamente todas las 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 implementaciones como les puedo decir las APIs de la línea de comando tanto Dashure como de como de Google Cloud como de AWS en realidad son comandos de Python que están consumiendo una API REST son aplicaciones hechas en Python que son el comando y lo que hacen es conectarse a una API REST la consumen y te despliegan dentro de tu línea dentro de tu terminal pero absolutamente todas están hechas en Python y esta y esta mi ruta de aprendizaje por ejemplo ya empecé esta si me la voy a aventar completita y aquí viene la parte interesante tan pronto como termine cuando tengo una palomita me van a dar lo que se conoce como un batch que son estos de aquí y cuando yo me gano un batch esto es importante porque nadie les platica de esto de las certificaciones y lo que más me interesa es gente certificada por ejemplo el 24 de abril que terminé que me dieron uno de los batch tan solo por terminar el batch me regalaron mil créditos lo suficiente como para ya no comprar más una de las ventajas que tienen es que como vieron aquí pueden elegir por 30 días la suscripción y sin esos 30 días se ganan un batch ya no necesitan comprar créditos entonces si ustedes no quieren gastar un peso suscríbanse por 30 días y háganse la disciplina de terminar una ruta de aprendizaje y ganar un batch y con eso les van a dar mil créditos y de verdad vale la pena y aquí viene también el comercial estamos contratando a todas estas personas de nube nos hace falta muchísima gente por eso estoy dando estas capacitaciones ya me están autorizando a darlas porque necesitamos mucha mucha gente no solo certificada sino que tengan los conocimientos quizá como les comentaba a lo mejor una de tal por otras de arena a lo mejor esos cursos ya no los doy en vivo pero voy a estar empezando a hacer evaluaciones y certificaciones y entonces voy a evaluar gente y la gente que considere que vale la pena pues le voy a ofrecer el chat trabajo y voy a procurar que sea un web solo ya te viste haciendo el batch roger así es Pablo así está la necesidad pues bueno continuamos me voy directo siempre se me va ahí está regreso aquí y bueno existen varios dentro de SQL existen varios dominios de los lenguajes tenemos un lenguaje que me permite a mí hacer consultas que se conoce como the query data query language es el lenguaje que permite crear expresiones capaces de realizar búsquedas en una más tablas e incluso en el resultado de otras expresiones y regresa los renglones resultantes de dichas búsquedas ay que horrible con los textos ahorita lo agrego también cuáles tenemos cada uno de estos que están aquí numerados tienen su liga a la documentación tengo select en donde yo voy a seleccionar las columnas que me interesan si ustedes le pican a la liga van a ver toda la documentación de select no se queden con lo que yo les enseñé aquí porque es muy poquito la cantidad de conocimiento de SQL es brutal y pueden hacer unas unas búsquedas impresionantes con SQL por ahí fue donde me volví a enamorar de SQL y por lo que le tengo que pedir perdón a mi cuarta porque me di cuenta de que SQL no solamente evolucionó sino que se volvió una herramienta de analítica impresionantemente poderosa y apenas vamos a en estas 10 horas únicamente vamos a rasguñar la superficie de todo esto SELECT me permite seleccionar elementos yo puedo seleccionar y puedo seleccionar ahorita luego vamos a ver lo que es una estructura pero lo más básico es algo así selecciono ciertos elementos que por lo general son columnas de algún lado de alguna tabla o de algún resultado de un resultado de un cuento a partir de que yo seleccione estos elementos puedo hacer otras operaciones ¿qué operaciones puedo hacer? bueno el SELECT por lo general viene con un FROM ¿cuál es el origen? ¿cuál es la tabla de origen en donde yo voy a estar seleccionando los elementos? no vamos a ver el día de hoy JOINTS los vamos a ver mañana pero vamos a ver cómo yo puedo escoger no solamente una sino varias tablas yo tengo una se puede colocar condicionales bueno tengo FROM así es es una cláusula en donde yo voy a indicarle el origen de mis datos y yo puedo colocarle alias es decir colocarle otro nombre con AS ahorita lo vamos a ver vamos a ver en este caso este curso es muy práctico entonces vamos a trabajar con algunas consultas tengo WHERE WHERE me permite dar condicionales dependiendo del tipo de dato yo puedo validarlo con ciertas funciones o operadores y entonces si yo tengo una condición y el dato cumple una condición lo voy a tener si no cumple la condición simple y sencillamente lo voy a rechazar el WHERE lo que hace es una selección por renglones mientras que SELECT y FROM son FROM normalmente son tablas y SELECT son columnas WHERE hace una búsqueda por renglones por registros si yo sé estas estructuras Rafael está padrísimo lo vas a ver yo puedo agrupar utilizando GROUP BY GROUP BY agrupa a las filas en una tabla con valores que no sean distintos a la expresión entonces por ejemplo yo tengo eso que se llama puntos en donde estoy ejecutando una función de suma ahorita vamos a hablar de las funciones y voy a agrupar mis datos por ejemplo aquí por el apellido y puedo agrupar de distintas maneras puedo agrupar primero por el último apellido y luego por el segundo apellido GROUP BY me permite agrupaciones lo vamos a ver en un momentito más ¿qué otra cosa podemos hacer? HAVING HAVING es una especie de es parecido a FUER nada más que es excluyente ¿qué es? HAVING HAVING siempre va a ejecutarse después de un GROUP BY o de una agregación es decir cuando voy a agrupar algo y entonces yo voy a hacer una selección es parecido al CUER nada más que siempre es después de una agregación tomando en cuenta HAVING que la suma de los puntos es mayor que 15 por ejemplo tenemos ORDER BY ORDER BY me permite hacer un ordenamiento bueno ya estoy agrupando pero normalmente yo tengo que ordenar de alguna manera mis datos dependiendo del tipo de dato yo lo puedo ordenar de muchas maneras lo normal es de orden ascendente y descendente voy a hacer algunas cosas y entonces yo puedo colocar por ejemplo primero los nulos o los nulos al final puede ser ascendente o descendente y entonces yo puedo colocar algunas cláusulas mañana vamos a ver lo que es union y vamos a ver también lo que es joy en este momento nada más véanlo así ahorita ahorita vamos a hacer algunos ejercicios entonces lo que estoy haciendo es hacer un ordenamiento de datos y los nulos por ejemplo van al final tenemos esto es muy importante sobre todo cuando hablamos de datasets como los que tiene BigQuery cuando hablamos de grandes cantidades de datasets limit me permite crear únicamente cierto número de elementos tráeme dos los primeros dos o tráeme tres pero a partir de después del primero por cierto a diferencia de otros lenguajes de programación y aquí hubo inclusive un pleito en Twitter bastante bastante barroco el asunto la numeración de las listas dentro de SQL empieza en uno no empieza en cero entonces aquí lo que estoy diciendo es a partir después de uno tráeme los datos entonces yo puedo paginar efectivamente Rafael con eso minimizo los costos y los tiempos de procesamiento limit me permite colocar un límite a los datos que me va a traer y offset me permite la paginación entonces tráeme los primeros tres después del después del uno Windows me permite generar un espacio delimitado dentro de una tabla este no lo vamos a ver completamente pero vale la pena que al menos veamos su documentación vamos lo que sí vamos a ver es particionar lo que estoy haciendo por ejemplo es generar una ventana utilizando categoría ordenado por las compras y generando ciertas columnas que voy a seleccionar esto es una ventana lo vamos a ver pero lo vamos a ver yo calculo que mañana o el viernes pero mañana o el jueves vamos a ver Qualify también el día de mañana Qualify filtra los resultados utilizando funciones analíticas vamos a ir hacia las funciones yo puedo aplicar una función y si esta función me regresa un true entonces lo voy a utilizar Qualify solamente se va a utilizar con funciones mientras que yo el where puedo utilizar cierto tipo de expresiones que utilizan operadores Qualify solamente utiliza funciones esta es una función una función en donde yo estoy definiendo ciertos elementos y aquí tengo Qualify en donde le estoy pidiendo que me filtre por la función tengo el core aquí arriba y el Qualify me permite ejecutar esta función y validarla como ven esto está creciendo y es enorme cuando veamos el tema de cast cuando veamos el tema de arreglos y de estructuras se van a dar cuenta de que SQL es algo increíblemente complicado de hecho las estructuras los famosos strokes son la respuesta que tiene SQL a JSON y lo vamos a ver y bueno tenemos Witt que me permite generar declaraciones en donde yo estoy dando algunos supuestos predios yo puedo generar cierta recursividad por ejemplo aquí lo que estoy haciendo es crear un elemento y lo estoy haciendo como se llama iterativo creo subco 1 2 y subco y subco 2 subco 1 y subco 2 y entonces con este Witt estoy generando operaciones repetitivas el Witt también lo vamos a ver el día de mañana hoy vamos a ver únicamente lo básico y por último bueno ya está aquí distinct perdón distinct me va a traer valores únicos de hecho no sé por qué no está distinct lo que me permite a mí es utilizar el select y el from y distinct lo que me va a dar es valores únicos si hay valores repetidos me va a tomar uno únicamente y es el que me va a traer esto me permite generar mis queries mis consultas puedo revisar las tablas y trabajar dentro de esto dentro de estas consultas si vamos a utilizar case vamos a utilizar join vamos a utilizar varios elementos dentro de select y el from eso lo vamos a hacer el día de mañana de hecho déjenme ver el case segundo sí sí aquí está la función y tenemos por ejemplo if ahorita vamos a ver ahorita vamos a ver las funciones que también son una cantidad brutal tenemos lo que se conoce como el data definition language de qué se trata esto aquí yo estoy trabajando con los datos dentro de una o varias tablas o dentro de uno de varios resultados de un query aquí lo que hago es consultas por eso se llama query sin embargo yo puedo modificar ciertos recursos como por ejemplo las tablas tengo create en donde yo creo una tabla o un recurso en particular y puedo crear muchísimos elementos puedo crear un esquema puedo crear una tabla aquí están todas las opciones de las tablas que yo puedo crear como ven es enorme total me sirve para creación de ciertos elementos tablas y esquemas primordialmente otra cosa tenemos que este lo vamos a utilizar también yo creo que eso sí va a ser jueves alter mientras que esto crea algo alter lo modifica obviamente necesito ciertos permisos pero puedo alterar un esquema por ejemplo y puedo colocarle ciertas opciones a este esquema y tengo drop que es eliminar voy a hacer algunos ajustes a los puentes acúntes esto quedó movido en donde yo elimino un esquema una tabla o algo en particular de hecho de lo que vamos a estar hablando también son de las diversas estructuras que tiene que tiene BigQuery vamos a ver qué es esto del esquema que no es otra cosa más que el dataset el dataset tiene tablas también nosotros tenemos una tabla de tipo snapchat que es algo muy parecido a un respaldo tenemos tablas externas yo me puedo conectar a una tabla que no necesariamente está dentro del almacenamiento de ¿cómo se llama? de de BigQuery y es lo que también vamos a ver yo calculo que eso va a ser el viernes cuando les hable de cómo se extiende BigQuery BigQuery tiene una herramienta llamada BigQuery Omni que se puede conectar con por ejemplo ya hablando de multinube BigQuery Omni se puede conectar directamente con S3 de AWS o se puede conectar con bases de datos on-premise y entonces extiende sus conexiones y puede acceder directamente a tablas externas vamos a ver cuáles son las vistas también lo que es un Material View y bueno era lo que ustedes lo que comentaban yo puedo crear mis funciones puedo generar funciones definidas por el usuario también las puedo eliminar también tiene procedures los famosos store procedures e inclusive yo puedo definir ciertas políticas de acceso y eso es lo bonito también de BigQuery yo puedo generar políticas inclusive a nivel de renglón todo esto lo vamos a estar viendo por eso estamos hablando de un lenguaje de definición de datos este lenguaje estos comandos me permiten modificar las estructuras dentro de mi dataset y tenemos las de manipulación estas de aquí son las que diferencian a una a un data warehouse de una base de datos estas de aquí insert update delete emerge no se utilizan tan seguido como las de query las de QL son las que vamos a estar utilizando constantemente dentro de un data warehouse estas operaciones no van a ser tan comunes como ocurre con una base de datos relacional insert update delete emerge el famoso ABC es altamente transaccional mientras que en BigQuery en un data warehouse nosotros hacemos consultas consultas a datos que ya existen cuando hablamos de bases de datos relacionales o LTP lo que estamos haciendo son transacciones que modifican a la base de datos la modifican o la actualizan así es efectivamente solo sería para probar estructuras y para casos muy particulares al final de cuentas lo que vamos a ver también yo espero que el viernes es como hacemos agregaciones de datos dentro de BigQuery entonces vamos a ver insert update delete emerge pero por lo general estos que tenemos aquí estos no son comandos estas declaraciones se usan de manera menos común que cuando hablamos de bases de datos transaccionales declaraciones y por último tenemos el data control language en donde yo voy a dar permisos y revocarlos yo voy a definir roles y los voy a quitar este es el más pequeño pero esto tiene que ver con acceso y bueno tenemos el lenguaje procedimental pues si ustedes les gustan los store procedures también lo pueden hacer y algunas otras declaraciones ahora además de los de los lenguajes yo tengo datos sí ya se dieron cuenta de que no me gustan los store procedures no no me gustan pero bueno los pueden hacer los tipos de datos también son muy complejos dentro de google y aquí es en donde nos vamos a maravillar un poquito miren 404 que maravilla creo que lo copié mal me le coloco bien la la referencia la dicuaria ¿qué pasó? está mal bueno no 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 Bueno, los tipos de datos que utiliza BigQuery, bueno, ya saben ustedes, tenemos, y se los voy a colocar aquí en la, en el chat correctamente. ¿Vale? Tengo tipos de datos de distintas, de distintas índoles, ya saben, tenemos los numéricos, tenemos los booleanos, tenemos strings, tenemos enteros, los que ya conocemos prácticamente. Estamos hablando de que tenemos cadenas de caracteres, tenemos datos que tienen ciertos valores, y tenemos otro tipo de datos, como por ejemplo, los anulables, en donde nul es un valor válido. Pero además, yo tengo tipos de datos que son ordenables, y aquí es en donde se pone interesante la cosa, es en donde esto crece. En lugar de hablar de blobs, que también lo podemos manejar, nosotros podemos tener arreglos, que son conjuntos de datos del mismo tipo. Los arreglos tienen un índice, muy similar a los objetos tipo list de Python, por ejemplo. Y tenemos, y tenemos, y tenemos struct. Struct no es otra cosa, más que tablas anidadas dentro de tablas. Y entonces, yo puedo tener un renglón, en donde tengo un campo, y en ese campo tengo una tabla. Yo puedo meterme esta tabla, y extraer la información de ella. Como les comentaba, Struct es la respuesta a JSON. Y lo más bonito de todo esto, es que BigQuery puede procesar estructuras anidadas. Otra de las grandes ventajas que tiene BigQuery es que, bueno, uno de los productos de Google es Google Maps. Entonces, para manejo de geografía, de posiciones geográficas, pues se pinta solo. Y también, JSON, ya lo reconoce como nativo, como un tipo de dato nativo. Tenemos valores de null, en donde tengo null, not a number, menos infinito. Aquí están, ¿cómo los ordena? 0 o menos 0, números positivos y más infinito. Cuando yo le voy a pedir ordenar algo, empieza primero por null, luego por not a number, y luego por menos infinito. Va de menor a mayor, si lo hago en orden ascendente. Tengo tipos de datos agrupables, otra vez. Comparables. Y aquí tenemos tipos de datos con parámetros. Estos ya los conocemos. String, que son cadenas de caracteres de Unicode. Bytes. En donde estamos hablando de representaciones en código ASCII. Que son números que utilizan bytes. Numéricos y numéricos grandes. Lo que vamos a estar viendo seguramente el jueves. Es cómo vamos a manejar nosotros Array. Y cómo vamos a transferir de un arreglo. Hacia un dato en particular. O cómo vamos a exceder una tabla y la vamos a analizar. Y sobre todo, la vamos a, ¿cómo se llama? Este, a aplanar. Y entonces aquí viene una de las cosas, Pablo, que me gustaría discutir contigo posteriormente. Tú que estás muy metido en el tema de bases de datos. Ya que nosotros tenemos struct, ya no tenemos la gran necesidad de normalizar las bases de datos. Cuando nosotros hablamos de Data Warehouse, lo que vamos a hacer es, vamos a, a este, a denormalizar. Y a crear estructuras dentro de nuestras tablas de bases de datos. Eso es un proceso de ETL que es bastante, bastante interesante. Y que digamos que es una deconstrucción de lo que nosotros no hacemos, nosotros hacemos con una base de datos transaccional. Tenemos arreglos. Tenemos booleanos. Tenemos bytes. Y este es muy importante. El tipo de fecha. El tipo de fecha se da con esta estructura. Para empezar, utiliza comillas normales. Empiezo con el año. Yo en medio. El mes. Que puede ser únicamente el número, este, del 1 al 9. O del 11 al 12. El día, muy similar. Este es el formato canónico. Yo puedo tener también, un formato de fecha. Bueno, Date Time. Tengo un formato canónico. Y también tengo las estampas de tiempo. Yo puedo manejar también intervalos. Bueno. Que por ejemplo, puede ser 1.5 de años a meses. O 3 días. O 12 horas minutos. Los tipos JSON. Tipos numéricos. Que tenemos todos estos. Numéricos decimales. Puntos flotantes. Total. Tenemos distintos tipos de datos. Cadenas de caracteres. Las cadenas de caracteres también aceptan formatos. Y una de las características que también tiene Big Query. Que de hecho es algo que vamos a ver al final de esta sesión. Es el tema del manejo de tiempos. Y sobre todo el de ordenamiento por tiempo. Tenemos marcas de tiempo. Timestamp. Y bueno, por defecto. Y esta es otra cosa que debe de quedar muy clara. Big Query va a almacenar fechas y horas. Pero siempre van a estar en relación al meridiano de Greenwich. Es decir. Si por ejemplo. En este momento son las 9. Lo va a guardar. Como Gmt-5. Estaremos hablando de que serían las. Las 2 de la mañana. 9 más 5. No. Si. Las 2 de la mañana. A partir de estos datos. Yo puedo hacer ciertas operaciones. Existe una operación que se llama Cast. Y otra que se llama Extract. Que son funciones. Me permiten cambiar el tipo de datos. Me permiten generar cierto tipo de funciones que van a extraer fechas. Por ejemplo. Con Extract. Y lo vamos a ver ahorita. Además de todo esto. Yo puedo generar nombres. Puedo utilizar referencias. Como por ejemplo. Lo que vimos ayer. Que hicimos referencia a un dataset. Y también. Puedo utilizar algunos datos que no dejen ver. Aquí en la estructura léxica. ¿Cómo funcionan los identificadores? Un identificador yo lo puedo utilizar para utilizar un alias, por ejemplo. Yo puedo utilizar comillas. Total. Aquí van a encontrar la información respecto a los tipos de datos. Identificadores con entrecomillado. Y cómo funcionan. Se los dejo aquí. No los vamos a estudiar todos. Vamos a ser mucho más prácticos. Pero por ejemplo. Aquí tenemos nombres de tablas. ¿Cómo les vamos a colocar sus nombres? O las columnas. O si vamos a utilizar literales. Estas son las reglas. De cómo yo voy a escribir. Nombres, por ejemplo, y alias. Otra vez. Esto ya es muy técnico. Se los dejo aquí. Porque tarde o temprano lo van a utilizar. Pero vámonos a ser un poquito más prácticos. Ya vimos que tenemos literales. Que ya tenemos ciertas declaraciones. Que ya tenemos ciertos elementos con los que yo puedo jugar con el lenguaje. Pero además. Yo tengo funciones. Déjenme regreso los apuntes para que vayamos en ese orden. No sé si se me vaya a pasar algo más. No sé si se me vaya a pasar algo más. Tipos de datos. Bueno, funciones y operadores. Tenemos una cantidad brutal de operadores. Bueno, tenemos operadores y condicionales. Tengo el operador de suma. El de resta. Este que es negación. Este que puede hacer referencia a multiplicación. División. Este me permite concatenar. Otra vez. Este operador. Pero para estos valores. Suma. Pero para fechas. Enteros en intervalos. Lo mismo sucede con resta. Desplazamientos en bytes. Operadores lógicos. En el caso de SQL. Si yo quiero evaluar. Si se trata de un valor idéntico. Se utiliza únicamente. Un solo signo de igual. Mayor que. Menor que. Menor o igual. Mayor o igual. Distinto. En este caso que no se parezca. Between. Que está en medio de dos valores. Que está dentro de una lista. Es o no es nulo. Eso no es verdadero. Eso no es falso. Negación. Ant. Y or. Todos estos operadores. Yo los puedo utilizar. Para operaciones aritméticas. Y operaciones lógicas. Vamos a hacer. Un ejemplo. Utilizando estos operadores. No todos. Pero si algunos. Y a partir de aquí. Funciones de todos tipos. De este lado. Todo esto que ven ustedes aquí. Son funciones. Funciones de cifrado. De agregación analítica. Es para sacar sumas. Promedios. Correlaciones. Cuentas. Mínimos. Máximos. Funciones de agregación. Donde yo puedo buscar. Cualquier volumen. O puedo utilizar. Un arreglo agregado. O puedo hacer concatenaciones. Es una función. Que resume las filas de un grupo. En un solo valor. Eso es una función de agregación. O sea. Con máximos y mínimos. Es parecida. Al de analítico. Pero. Con algunas adiciones. De agregación aproximada. Entonces hablamos de cuantiles. O cuánto podría sumarse. En caso de que tengamos ciertos tipos de valores. Que no sean tan compatibles. Funciones de matrices. De bits. Y estas son muy buenas. Las de conversión. Y entonces por ejemplo. Yo tengo cast. Cast. Me permite. Pasar de un tipo de dato. A otro. De hecho. El resultado. De una expresión. Lo convierte. Un tipo de dato. En particular. Esto lo vamos a ver mañana. Vamos a estar trabajando mucho. Con funciones de fecha. Vamos a trabajar por ejemplo. Hoy con extract. Extract. Yo voy a sacar. Una fecha. Utilizando las formas canónicas. O el timestamp. O lo que ustedes quieran. Y voy a extraer. Una parte. Puedo extraer. Un día de la semana. Solamente el día. La semana. La que corresponde. Etcétera. Etcétera. Y me va a regresar. Un tipo de dato. Entero de 64 bits. Funciones de fecha. Y ahora con algo similar. Que también tiene extract. Funciones de depuración. Para cachar errores. O para lanzar excepciones. Funciones de consulta federadas. Vamos a ver. Lo que es un external query. Que no es otra cosa. Más que una consulta. En una base de datos externa. Fíjense nada más. De hecho esto es lo que yo estaba platicando. Yo estaba platicándoles ayer. BigQuery tiene la capacidad de conectarse. Por ejemplo. A Spanner. O tiene la capacidad de conectarse. A una instancia. De Cloud SQL. Que tiene MySQL. Pero cuando yo hablo. Por ejemplo. Como les digo. Me voy a adelantar un poquito. De Big Query OVNI. Big Query OVNI se puede conectar. AWS o Azure. Y por ejemplo. Se puede conectar a S3 o a Blob. O puede conectarse a una base de datos. Que esté dentro. Y que puede utilizar SQL. Entonces yo puedo tener. Un Data Lake. En AWS. Y otro en Azure. Y consumirlo con el Big Query. Desde Google Cloud. Sí. Efectivamente Leonardo. Ahorita. De hecho. Lo que tú vas a utilizar. Con los algoritmos de Machine Learning. Es una función. ¿Esta liga? Claro que sí. René. Te la paso. Sí. De hecho. De hecho. Está bien interesante. No son todos los algoritmos. Leonardo. Pero sí hay varios. De hecho. No lo vamos a ver. Pero déjamelo de tarea. Y te paso las referencias. De donde puedes aprender más. Sobre Big Query. Machine Learning. Y los algoritmos. Que está utilizando. Sí. Así es. Efectivamente. Con la API. Tú puedes hacer eso. Roger. Que no va. Este. No está dentro. De los alcances del curso. Vamos a ver. Únicamente SQL. Pero Big Query. Es gigantesco. De verdad. Estoy impresionado. De todo lo que puede hacer. Esta cosa. Y bueno. No me voy a ir con todas. Tengo. Tengo funciones. Este. De intervalos. Intervalos de tiempo. Matemáticas. De red. De numeración. Funciones de búsqueda. Total. Un montón de funciones. Y bueno. Me adelanto un poquito. Y es más. Mañana. Mañana les traigo. Los otros. Tanto ML. Como VIA. Como OVNI. Para que nos quitemos. Las ansias de matadores. Maneja regresión lineal. Regresión logística. Logística en multiclase. Kmedias. Factorización de matrices. Series de tiempo. Árboles. Deep learning con redes neuronales. Y puede aplicar auto ML. Que es la API. De machine learning. Que tiene ya por defecto. Google. Para las tablas. También tú puedes generar. Tus modelos de TensorFlow. E importarlos. Entonces tiene los algoritmos. Por defecto. Y tú puedes aplicar. Los de. Los de. Machine learning. De auto ML. O. Trártelos. Todos tus puntos. Modelos de TensorFlow. Está bien bonito. Este. Leonardo. Bueno. Vamos a continuar. Si me da tiempo. Denme un segundo. Entonces bueno. Ya tenemos las funciones. Y vamos a. A trabajar. Con. Nuestro VQE. Voy a abrir. Otra ventana. Va a ser con. Con esta de aquí. Voy a utilizar. Voy a abrir. Ya me abicó. Y déjenme hacer algunas cosas. Para que. Para empezar. Todos igual. Otra vez. Si no quieren. Ustedes pagar. Lo que tienen que hacer es. Pirse esta URL. Deben de tener ya un usuario de Gmail. Y les va a decir. Que creen un proyecto. Se van a esta parte de aquí. En este caso. Yo ya tengo un proyecto creado. Que se llama. BigQuery Demo. Que si no lo tienen. Se van a. New Project. Y le dan el nombre del proyecto. Y create. Y con eso. Les voy a decir. Que no tienen organización. Es correcto. Avísenme cuando todos estemos aquí. Vamos a darles. Tres minutos. Ah. Perfecto. Muy bien. Y vamos a abrir los apuntes. Y vamos a hacer un copy-paste. Y vamos a ejemplos. Es el capítulo tres. Vamos a ir. Vamos a utilizar. El lenguaje de queries. Y este lenguaje de queries. Lo voy a hacer un poquito más grande. Voy a utilizar este dataset. Que se llama. Chicago Taxi Trips. Aquí pueden ver dónde se encuentra. Aquí pueden ver dónde se encuentra. Y habla sobre. Los viajes que se han dado en Chicago. Este. En los últimos años. Creo que a partir de 2017. Tiene. Esta es la estructura. Tiene 23 columnas. Que están definidas aquí. Y tiene 187 millones de. 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 De renglones. Perdón. El primera generación de ese. De. De datacientes. ¿Qué es eso, Miguel? Perdón. Este es el proyecto que se generó para las pruebas. Este. Ah, sí. No. Sí. Sí, Miguel. Sí puedes utilizarlo. De hecho. De hecho. Sí lo puedes usar. Este. Particularmente. Porque creo que no. No estamos consumiendo ahí. Utilízalo. Si te genera problemas, lo vemos. Ok. Gracias. Pero sí. Úsalo, Miguel. Entonces. Este. Este es el dataset. Pueden. Pueden ver de lo que se trata. Pueden. Pueden. Inclusive. Este. Ver. 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 Este. Todos los datos aquí. Déjenme ver si tenemos más información. Bueno. A partir de este dataset. Vamos a hacer. Algunos queries. ¿Qué tenemos? Tenemos un Unique. El identificador del taxi. Que es un hash. ¿Cuándo inició? Si ustedes se fijan. Está en un formato de fecha canónico. No es cierto. No es canónico. ¿Cuánto tardó el viaje? ¿Cuántas millas? ¿Cuántas millas? Tiene donde lo encontró. La dejada. En cada área lo tomó. El área de la comunidad donde lo trabajó. Este. Cuánto. Cuánto se cobró. Si dio. Si dio algún tipo de propina. Si hubo algún tipo de cargo. Por ejemplo. Si se subió al segundo piso. Extras. Y el total. Del viaje. Tipo de pago. La compañía. Y las coordenadas geográficas. De donde lo recogió. Y donde dejó. Al cliente. Vamos aquí a Big Query. Y vamos a los apuntes. Vamos a medir tiempos. Vamos a hacer un primer query. Este de aquí. Todos. Si se fijan. La referencia a este dataset. Es Big Query. Guión medio public. Guión medio data. Punto. Chicago. Guión bajo taxi. Guión bajo trips. Punto. Taxi. Guión bajo trips. Y la referencia. Siempre. De hecho esta es pregunta de examen de Data Engineer. Siempre deben de utilizar estas comillas que van hacia abajo. Que están inclinadas. Como si estuviera apuntando hacia las 4 de la tarde. Es pregunta de examen. Estas son las únicas que son válidas para hacer referencia a un dataset. Vamos a copiarlo. Y aquí en el editor. Lo vamos a pegar. Y aquí en el editor. ¿Por qué no me lo está dejando? Denme un segundo. Me debe faltar algo. Vamos a añadir datos. Add data. Explore public datasets. Y hago. Add tips. Aquí está. Y voy a ver el dataset. Va de nuevo. Add data. Explore public datasets. Aquí en la búsqueda. Chicago. Selecciono Chicago Taxi Trips. Lo selecciono. Y me voy a View dataset. Y me voy a View dataset. 72.47 gigas. Yo creo que ese es el tamaño. Me voy al editor. Y lo voy a pegar. Vamos a ver. Ahí está. Entonces voy a seleccionar absolutamente todo. De este dataset. Estoy hablando de que estos 72 gigas. Los va a procesar. Y entonces lo voy a ejecutar con run. Fíjense el tiempo que va a tardar. Dice cuánto está tardando en tiempo real. Pero cuánto tiempo está consumiendo en slot. Yo les comentaba que el slot es una unidad de procesamiento. Ustedes pueden pensar en un slot como en una computadora. ¿Cuánto tiempo de cómputo se va a tardar en procesar? Se va a tardar como minuto y medio, una cosa así. Y de este lado me dice cuáles son las etapas. Fíjense, me estoy tardando 38 minutos. Pero en realidad, si esto lo hiciera yo en una sola computadora. Me voy a Job Information. Tardó 42 segundos. Procesó 72 gigas. Es una tabla temporal. Tan pronto como yo terminé de ejecutar el query se va a eliminar. Los detalles de ejecución. Se tardó 42 segundos. Pero si yo hubiera puesto una computadora estándar. A trabajar una sola computadora. Un solo slot. Se hubiera tardado una hora y 46 minutos en procesar. Movió 233 gigas. Hizo operaciones de 233 gigas. Y aquí me dice qué fue lo que hizo. Son las operaciones que realizó para ejecutar este query. Los resultados. Estamos hablando de que tiene. Mil. Millón. 199 millones de operaciones. Casi 200 millones. Déjenme ver. 200. 200. Mil. Sí. 200 millones de operaciones. Sí. Esto es altamente improductivo. De hecho es costosísimo. Si se acuerdan ustedes. Yo tengo derecho a un terabyte. Y ya me eché 200 gigas. No lo vamos a volver a hacer. Así que no se preocupen. Vamos a refinar esta búsqueda. El select asterisco. Es muy caro. Porque cuando nosotros hablamos de BigQuery. Cuando yo utilizo el select asterisco. BigQuery está enfocado al análisis de columnas. Le estoy diciendo que haga una selección. De todas las columnas. Efectivamente se te va el dinero en segundos. Hay que tener muchísimo cuidado con los precios y los costos. De preferencia. Hay que evitar el select asterisco. Yo voy a buscar cierto tipo de temas. Y entonces vamos al ejemplo de aquí. No lo configuras, Jorge. Lo tienes que hacer. ¿Cómo puedo yo evitar estos costos? Bueno, con límites. Y entonces en lugar de buscar en los 200 millones. Voy a buscar únicamente los primeros mil. Copio. Sustituyo. Y ejecuto. Y entonces sí. De todas formas se está procesando 72 gigas. Pero en los detalles de ejecución. Se tardó 320 milisegundos. Y en slot. 85 milisegundos. Es toda una diferencia. Y solamente manejó. 565 Ks. Si uno configura es el asterisco. Pero sí el límite. ¿Por qué? Este sería el natural. Con límite. Tú le estás dando una restricción. De cuántos datos puedes consumir. Vamos a ir con el siguiente. Voy a utilizar AS. Y voy a colocarle nuevos identificadores. Entonces le estoy diciendo. Seleccioname. Unique key. Y se va a llamar ID. Trip Start Timestamp. Se va a llamar inicio. Trip Start Timestamp. Ah no. Perdón. Es stop. Ahorita lo arreglo. Aquí es stop. No es start. Es fin. Company se va a llamar tal cual. Y Trip Total se va a quedar también así. Estoy sacando el identificador de viaje. Y las estampas de tiempo. Híjole. Todas están con start. Es con stop. Ahorita lo arreglo. Por favor. Sustituyan start con stop. Lo copio. Déjenme cerrar esto. Y lo pego aquí. Entonces voy a traerme únicamente las columnas ID. Inicio, fin, company y Trip Total. Trip Total. Y entonces ejecuto. Marca un error. ¿Dónde? En N. Creo que es stop. No, a ver. Déjenme ver dónde está el... No, a ver. No, a ver. Ent. Ent. Así es. Ent, perdón. Es strip. Ent. Gracias. Start y Ent. Ahora sí. Ejecuto. Y me va a traer únicamente las columnas que yo le estoy indicando. Sí, Luis. José Luis, buenas noches. Entonces, lo que te cobra entonces son los bytes procesados. Así es. Porque estoy viendo que estoy en consulta con el limit y me sigue diciendo bytes facturados 72 gigas. Así es. Sí, pero no fueron... Si te fijas, aquí donde dice detalles de ejecución, lo que te va a cobrar son bytes shuffled. Ah, ok. Ok, perfecto. Pero con eso también tienes una idea del tamaño del query. Sí, es que como digo, bytes facturados y veo la misma cantidad, pensé que era lo mismo. Ajá. Sí. Vale, gracias. Listo, muy bien. De todos modos, vamos a hablar de precios al final. Este, no te voy a mentir, déjalo, lo confirmo, pero sí, según yo, únicamente son los shuffled, pero lo vemos. Bueno, vamos a continuar. Entonces, lo que estoy haciendo, ya me voy a results y entonces tengo... Lo voy a expandir. Y entonces tengo el ID, inicio, fin, compañía y TipTotal. Y tengo los mil resultados. Vamos a hacer el siguiente query. Voy a utilizar lo mismo, TipTotal, pero ahora voy a colocar una condición donde el costo total del viaje sea mayor que 10 dólares. Y voy a utilizar lo mismo, TripTotal, pero ahora voy a colocar una condición donde el costo total del viaje sea mayor que 10 dólares. Y lo corro. Y entonces me va a traer todos aquellos viajes que sean mayores de 10 dólares. Vamos haciendo el query todavía más específico. Ahora lo que yo voy a hacer es ordenar por compañía. Entonces vamos a ejecutar. Vamos a ejecutar. Entonces, que cueste más de 10 dólares y que esté ordenado por la compañía que dio el servicio. Si ustedes se fijan, aquí dice son taxi, luego 24x7 taxi, etcétera, etcétera. Cuando yo le doy order by y le doy correr fíjense se acuerdan ustedes del orden lo primero que va a ordenar cuando es ascendente es el null Yo tengo taxis que no están indicando la compañía a la que le pertenece, a la que pertenece. A lo mejor es un taxi independiente o hay algún error en la captura. Vamos a arreglar esto. A ver, Isaac. ¿Y no se pueden hacer vistas son los datasets tomando como resultado la consulta? Sí. Sí, de hecho, Roger, tú lo que puedes hacer es guardar vistas y definir tablas e inclusive particionarlas. Y eso te va a generar ahorros porque no estás utilizando todo el dataset. De hecho, como les comentaba ayer lo que tú vas a hacer justamente como tú lo estás comentando es generar tus propios datamarks y entonces tienes el dataset grande y solamente lo que necesite tu usuario es lo que le vas a proporcionar. Y entonces vamos a hablar de este ay, se me fue el nombre un tipo de vista que es una vista preprocesada se me fue el nombre ahorita me acuerdo de ella. Entonces, bueno, vamos a continuar. Voy a quitar los que sean nulos. Where me permite añadir condicionales como este también elementos como ando, como or, vista materializada. Gracias, Pablo. Entonces, tengo esta. en donde el viaje sea mayor que 10 y la compañía no es nulo. sí, y luego lo pasas a Data Studio efectivamente. Y entonces aquí está la compañía y si se fijan empieza con el número 0 son los valores numéricos. Y aquí está Godfrey. son muchos de Godfrey. Me voy para allá, para, para, más para acá. Bueno, Godfrey tuvo muchos. y ahora vamos a colocar un orden, un orden, este, ¿cómo se llama? Un orden ascendente, por ejemplo. Sí, este, hay un dataset de información de México, sí, Luis, de hecho lo utilizo para otro curso. Déjamelo de tarea, pero sí, si la, es más, denme un segundito, porque aquí la tengo, denme un segundo. Sí, lo utilizo para, para hacer algunos análisis. Estos son los datos del Conacyt, se los voy a colocar en el chat. Y es un dataset relativamente, relativamente bueno que podemos importar. Esa es otra que vamos a hacer, cosa que vamos a hacer, importar tablas, también está dentro del alcance del curso. Entonces, este que utilizo es la fuente del Conacyt. ¿Qué es lo que se llama? Bueno, ahí lo tiene. Entonces, bueno, vamos a continuar con el siguiente query. Ahora va a ser orden descendente. Si se fijan, aquí es order by company, pero ahora descendente. y entonces ahora si se fijan, tengo a Yellow Cat. Ahora, esto sí es interesante, pero vamos a hablar un poquito de tiempo. ¿Qué pasa si yo de repente quiero decir, ¿sabes qué? No quiero todo el dataset. Yo quiero única y exclusivamente aquellos viajes que, por ejemplo, fueron en el 2017. Sí, sí se pueden comentar líneas de código. ahorita me acuerdo cómo le hago. Una vez. ¿Cómo lo hacen con C? ¿Dónde está? Aquí está. ¿Cómo lo hacen? Gracias. Entonces, ahora, a mí lo que, lo que, lo que me puede, me puede interesar es únicamente un mes o un día. Y entonces vamos a utilizar una función como extract. Aquí está la referencia extract. Yo ejecuto extract. Le digo qué parte voy a tomar y de qué expresión. aquí tengo, si se fijan, varios ants. y lo estoy haciendo y lo estoy haciendo un poquito más grande porque si se fijan, tampoco tengo límite. Voy a buscar aquellos viajes que hayan sido de más de 500 dólares, que la compañía no se anula y voy a tomar de la estampa de tiempo de inicio el año. Y el año tiene que ser 2017. Y entonces, estoy, estoy, ¿cómo se llama? Ordenando por compañía descendente y por fecha de inicio. Y entonces, el 16 de enero, Yellow Cap tuvo un viaje de 507 dólares. El 23 de enero, Yellow Cap tuvo este de 608 y así sucesivamente. Y luego, Top Cap, que es el que sigue en el orden, en mayo, tuvo uno de 617 dólares. Y si se fijan, estamos hablando de que fueron 1430 viajes en 2017. Sí, así es. Toma el alias para el orden. Efectivamente. Algo así, Erika. Entonces, estoy extrayendo, estoy extrayendo el año de cuando inició el viaje. Y bueno, aquí sería Enter. Y entonces, yo puedo hacer analítica de este tipo de casos con estos queries. Estos son los queries básicos. Nos vamos a enfrentar a datasets que tienen estructuras internas y necesitamos extraer esas estructuras. Y entonces, vamos a hablar de arreglos y vamos a hablar de stroke y vamos a hablar de otro tipo de elementos. Mañana vamos a ver lo que son las vistas, vamos a ver las tablas, vamos a ver cómo podemos particionar las tablas y vamos a hacer pues un poco más complejos con estructuras sanidadas. de eso se va a tratar la clase de mañana. Vamos a hacer un poquito de teoría como lo hicimos y nos vamos a dedicar también a hacerlo directamente con un dataset que ya tengamos preparado. ¿Ok? ¿Hasta aquí todo claro? Perfecto. Y a lo mejor si nos apuramos mañana, mañana es miércoles, si nos da tiempo vamos a utilizar una función de Machine Learning básica. Vamos a hacer algunas operaciones como promedio o sumas y cosas por el estilo y quizá alguna de Machine Learning básico, alguna regresión rapidísima. Vamos a ver. Bueno, entonces nos vemos el día de mañana. Muchísimas gracias. Y dejo de grabar. Gracias.